¡Aleluya! 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 Les doy un mandamiento nuevo, ámense los unos a los otros, así como yo los he amado, dice el Señor. Aleluya, 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 aleluya. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Glorio a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, mueren por sus perseguidores, así serán hijos del Padre que están en el cielo. Porque Él hace salir del suelo sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensas merecen? No hacen lo mismo a los jubicanos. Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? No hacen lo mismo a los paganos. Por lo tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Glorio a ti, Señor. Jesús. Hermoso mandamiento, ¿no? El primero y el más importante mandamiento de todos es el mandamiento del amor. Como dice la palabra, Jesús amó tanto al mundo que arriba a su Hijo único por nosotros, por nuestra salvación. Y Jesús nos amó tanto que Dios uniera en la cruz por nosotros. Y nos habla sobre la perfección, ¿no? Nos conviene que seamos perfectos. Y si hablamos de la perfección, nos parece algo imposible, algo que es difícil que podamos hacerlo. Porque no quiere decir que no tenemos que cometer errores, que no tenemos que equivocar, que tenemos que hacer todo bien. Pero lo que nos habla en realidad es sobre la perfección del amor de Dios. Y que nosotros limitemos ese amor que Él dio, que Él nos da y dio por nosotros. Y aquí se refiere a ser perfectos en el amor. Yo creo que Jesús en toda su vida nos mostró en qué consiste esa perfección, ¿no? La perfección es el darse por los demás, es el darse todo de uno mismo por el prójimo. O sí que no tengamos que hacer diferencia con el prójimo, en no rechazar el prójimo. En ser comprensivos, en ser compasivos, en saber escuchar a quien está al lado del prójimo. Y como dice el prójimo, es el que está más próximo a nosotros. Y muchas veces ocurre que no sabemos escuchar a quien está al lado del prójimo, no sabemos compartir, no sabemos amarnos. Y tenemos que tener en cuenta también que no importa cómo sean esas personas que están cerca a quien está. Como dice en el Evangelio, Dios hace salir el sol para buenos y malos. Dios hace llover para justos e injustos, para pecadores que no son pecadores. Y a nosotros nos quiere que lo evitemos en ese sentido también. Por eso tenemos que sacar esa idea que podemos tener nosotros de que el amor depende de que una persona sea buena o mala, ¿no es cierto? Jesús en el Evangelio nos enseña que no es así. Como decía, Él ama a todos por igual, no importa si somos pecadores, si somos juntos, si somos juntas, no importa lo que, cómo vivamos en nuestra vida. El amor de Él es incondicional para todos. Él quiere siempre que todo lo bueno es para todos y cada uno de nosotros. Y también nos invita a nosotros que nosotros no nos fijemos en la virtud y en los defectos de las mismas personas. Que no nos fijemos en sus apariencias. Tenemos que ser siempre, con todas las personas, tenemos que ser compasivos, comprensivos, solidarios. No importa la condición de esa persona. Y muchas veces, inclusive, nos pasa que ni siquiera sabemos juntarnos con las personas que nos aman. No sabemos escuchar a esa persona que está alabando, no sabemos comprender, no sabemos compartir. Y esto a veces pasa porque estamos sumergidos en nuestro egoísmo, en nuestro orgullo, en nuestra soberbia. Creemos que siempre nosotros no tenemos la razón de todo. Y que todo se tiene que hacer como nosotros decimos. Y no nos fijamos por ahí en el sentimiento y en los deseos de la persona que está alabando. Yo le digo esto porque es una experiencia personal. En un examen de conciencia que yo estaba haciendo en plena pandemia. Estaba perdiendo todas mis faltas, mis errores, mis pecados. Y yo creo que gracias a Dios se iluminó mi conciencia, ¿no es cierto?, la soberbia que tenía. Yo no me daba cuenta cómo le estaba tratando a esa persona que está alabando, a esa persona que me amaba. Porque si no, en mi caso, ¿no es cierto?, si una mujer está alabando, es porque te ama. ¿Y qué tenemos que hacer con esa persona? Tenemos que darle lo mejor de nosotros. Y a veces somos tan egoístas, somos tan inconscientes, que creemos que todo sea lo que uno quiere, que nosotros creemos, que nosotros pensamos y no nos fijamos en el sentimiento de las otras personas. Nosotros no sabemos compartir, no sabemos comprender, no sabemos comprender. Y así no nos damos cuenta que es el dolor que podemos estar causando a esa persona que está a nuestro lado. Y eso es falta de amor. Eso es falta de ese amor que Dios nos pide que tengamos por nuestro prójimo y que el mismo nos enseñó, ¿no? Ese egoísmo, por ahí que inconscientemente a veces, como le he dicho en un examen de conciencia, y como que me sonó eso del egoísmo. Te cayó la fecha. Gracias, sí. Te cayó la fecha de mí. Es un tecado gratisimo. Porque eso es pura soberbia. Que a veces no nos damos cuenta que somos soberbios para con las personas. Porque siempre afectamos a las personas que estamos acercándonos, pero no nos damos cuenta. Y gracias a Dios que me iluminó en ese sentido. A pesar de que ya perdieron el plato. Pero igual que perdieron el plato. Yo me perdí como culpa, reconocí mi herón, mi padre. Y bajé de ese estado en el que yo estaba y que no me daba cuenta que estaba haciendo mucho daño a la persona que me amaba. Porque no nos damos cuenta. Y eso es falta de amor que diría de Dios. Y por eso el Evangelio nos invita a vivir este amor de Dios, teniendo el amor que nos da Dios a cada uno de nosotros, teniendo en nuestras vidas el amor de Dios como centro de todo. Porque si meditamos, si reflexionamos sobre cómo vivimos desde el Evangelio, desde la enseñanza que nos dio, vamos a darnos cuenta, muchas veces vamos a ser conscientes de nuestros errores, de nuestras patas, de nuestras debilidades y de, por ahí, cómo estamos llevando una vida equivocada seguramente con las personas que amamos. Y por eso Dios dice que nosotros decimos que muchas veces es fácil amar a las personas que nos quieren, nos es difícil amar a las personas que no nos quieren, que no nos amamos. Pero, muchas veces no nos vamos a dar cuenta también que hacemos difícil amar a las personas que nos aman a nosotros. Por eso este Evangelio nos invita a ver y a vivir en la verdad y en el amor de Dios. Y eso no es una cuestión de sentimiento o es una decisión que tenemos que tomar nosotros mismos. Ir a la meditación, ir a la reflexión, y de esa manera también vamos a saber controlar nuestros impulsos, nuestras emociones, nuestros deseos, y vamos a saber comprender los deseos también de las personas que están con nosotros. Por eso dicen que el fundamento del amor, del verdadero amor, es el corazón de Jesús. Y les voy a leer una pequeña parte de lo que dice la Madre Teresa sobre el amor. Primero hace una mención sobre lo que dice en Deuteronomio 6.5, dice, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este, y dice la Madre Teresa, este es el mandamiento de nuestro gran Dios y Él no puede mandar lo imposible. El amor es un fruto, escuchen esto con atención, el amor es un fruto maduro que en todo momento está al alcance de todas las maldades. Fíjense, depende de nosotros que sepamos amar, que sepamos darnos a los demás. Cualquiera puede tomar, y no se ha estado en ningún límite para tomar ese amor. Todos pueden llegar a ese amor mediante, fíjense lo que les decía hoy, mediante la meditación, mediante el espíritu de oración y el sacrificio. Y por una intensa vida interior. No creas que para ser auténtico el amor tiene que ser algo extraordinario. Lo que necesitamos es amar sin cansarnos. ¿Cómo arde una lámpara? Gracias al continuo alimento de pequeñas gotas de aceite. ¿Qué son esas gotas de aceite de nuestras lámparas? Son las pequeñas cosas de la vida cotidiana. Son la fe, las palabras de amigabilidad, pensar en los demás, y nuestra manera de estar en silencio y de mirar y de hablar y de actuar con nuestro todo. No busques a Jesús fuera de vos. Él no está fuera, Él está dentro de cada uno. Mantené la llama de tu lámpara siempre encendida y lo vas a reconocer. Las palabras de Jesús, ámense como yo los he llamado los unos a los otros, no sólo deberán iluminarlos, sino que también ser una llama que consuma el egoísmo que impide el crecimiento de la santidad. Jesús nos amó hasta el final, hasta el límite mismo del amor, la cruz. Este amor debe provenir de dentro de nuestra unión con Cristo. Amar debe ser para nosotros algo tan normal como vivir y respirar día tras día hasta la noche. Amén. Amén. Amén.